¡Ese es W. Cadio Torres! ¡Eh, muchachos! ¿Qué andan haciendo por aquí? ¡Estamos yendo para San Esteban! ¡Vamos! Es una experiencia hermosísima este año poder compartir junto a la municipalidad de aquella convocatoria ya a principio de año. Era un desafío para nosotros trabajar en otro ambiente, más allá de que por ahí todos los talleres son similares, pero para nosotros personalmente era un desafío. Y junto acá con la compañera, con Karina, dijimos que sí, aceptamos y acá estamos. Creo que el transcurso del año, el buen trabajo, el apoyo, sin duda, a la municipalidad, a los alumnos, sin duda, porque sin los alumnos por ahí uno puede venir todos los días, pero sin más alumnos, imposible. Se trabajó muy bien y bueno, y hoy, gracias a Dios, se hizo un cierre en el cual dieron sus frutos del buen trabajo. Bien, ¿cuántos alumnos han tenido, Karina? Y cuando comenzamos, comenzamos 35, pero viste, como todos los talleres a medida que va avanzando el año, van dejando por razones familiares, de trabajo, lo que el curso, claro, se daba de 5 a 7 de la tarde. Entonces por ahí la gente le gustaba venir, pero por razones de trabajo no lo podían hacer. Así que fueron dejando, se fueron enganchando en otro taller, pero bueno, felices, felices por todo lo que se logró, como decía Juan, la verdad que es increíble todo el trabajo que hemos hecho durante este año con los chicos, porque no es fácil ensamblar adolescentes con adultos. Es difícil, pero felices porque lo hemos logrado, gracias a Dios lo hemos logrado. Muy bien, y digo, hay muchos alumnos que lo siguen a ustedes como profe, esto también es un orgullo, me imagino. Sí, claro que sí, acá en la comunidad, estamos trabajando 10 años, se trabajó, se empezó por allá, hace 10 años atrás, muy despacio con la iniciativa de seguir, de tratar de seguir aquello que nos inculcaron nuestros profes, allá la familia Crinkevi, nosotros somos alumnos de ellos, y bueno, y de a poco vamos a seguir tratando de seguir la huella. Muy bien, y ya se piensa en el año que viene, la continuidad de los talleres aquí. Por supuesto que sí, los talleres, nosotros, de nuestra parte, estamos con todas las ganas, con toda la energía, como siempre lo hacemos. Muy bien. Ojalá que se pueda seguir trabajando, seguir el trabajo que iniciamos este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!